MÚSICA En Puerto Rico se ha registrado el primer caso ya reportado de daño pulmonar por la práctica del vapeo o el uso del cigarrillo electrónico. Una práctica que va en aumento entre nuestros jóvenes y que provoca grandes daños. Hablamos de este tema con el neumólogo pediátrico, el doctor Wilfredo de Jesús Rojas. No se lo pierdan. Pues doctor, ¿esto que estamos viendo acá qué es? Esos son los cigarrillos electrónicos que el 33% había reportado que estaba utilizando cigarrillos electrónicos. Es que uno de cada tres casi en el salón. Exacto. Y aparte de eso, el 98% conocían de algún amigo que estaba utilizando vaping en la escuela. Estas son las quemaduras asociadas a cigarrillos que le han explotado en la cara a los pacientes. Saludos y bienvenidos a otro programa de la revista de medicina y salud pública. Hoy vamos a hablar de un tema de salud pública muy grave que se está dando recientemente a través del mundo entero. Y se trata del aumento en el llamado vapeo o el consumo del cigarrillo electrónico y consecuentemente el aumento en enfermedades del pulmón. Por eso nos acompaña el neumólogo pediátrico y especialista en enfermedades raras del pulmón, el doctor Wilfredo de Jesús. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todo bien. Bueno, ya sus colegas a nivel mundial están levantando bandera, haciendo una alerta sobre los peligros de este hábito, que cada día personas más jóvenes lo adquieren. Vamos a hablar de qué es el vapeo, doctor. Pues mira, el vapeo o el uso de cigarrillos electrónicos o de vapor es una tendencia que ha aumentado entre los adultos jóvenes, adolescentes y específicamente en pediatría, hemos visto un aumento significativo. ¿Desde qué edad? Pues mira, en adolescentes, ¿ok? O sea, mayores de 12 años son los pacientes que, pues por el hecho de que estos productos son bastante atractivos, son bastante tecnológicos, son atractivos a la vista. Y que se han puesto como de moda. También. Y muchos entienden que hacen menos daño que el cigarrillo. Es correcto. Muchos de ellos ni siquiera saben que contienen incluso químicos, nicotinas asociadas a estos líquidos que se le añaden al cigarrillo electrónico y que pueden dar problemas pulmonares. Claro. Y uno pensaría que quizás algo como vapor no haría daño, pero cuando se le agregan estos otros ingredientes, ciertamente pues ahí hay un problema. Sí, las muertes relacionadas, la mayoría han estado relacionadas al uso de sustancias, ¿verdad? Como si fuera marihuana, sustancias que se le añaden a estos líquidos. Y entonces el THC, pues es lo que está creando problemas pulmonares y daños asociados y muertes asociadas a los cigarrillos electrónicos. Pero muchos también desconocen que el hecho de que estos cigarrillos electrónicos tengan otros químicos, pues a corto y a largo plazo, pues pueden también dar problemas respiratorios. Claro, se ha encontrado un poco que el que se le añada a la vitamina E y otros químicos, sabores, olores, etc. En esa combustión, pues también cambian. Recientemente fue que salió lo de la vitamina E, ¿verdad? Y es que estas personas que crean los cigarrillos electrónicos lo hacen para que se vea un poco más saludable, ¿verdad? Porque si la vitamina E es buena para la piel, es buena para ciertas cosas. Pero no para el pulmón. No para el pulmón. Los pacientes que detectaron que tenían problemas pulmonares y muertes asociadas a esto, tenían altos niveles de vitamina E dentro de las biopsias que se hicieron en el pulmón. ¿Y por qué eso es dañino? ¿Qué le hace al pulmón? Pues porque la vitamina E en el componente que tiene es como un aceite, ¿ok? Y el aceite dentro del pulmón crea lo que se llama unas pulmonías lipoides. Lípidos es aceite. Así que al pulmón cuando le entran estos aceites, pues no le es agradable. ¿Por qué? Porque se irrita, ¿ok? Le irrita al punto de que entonces crea pulmonía asociada a vitamina E por el vapor. Y entonces eso lo que hace es que el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, falta de aire, dolor de pecho. Y pues lo lleva a buscar ayuda en la sala de emergencia y es tan drástico el hecho de que la dificultad respiratoria que lo lleva al intensivo, ¿ok? Y muchos pacientes terminan entubados, terminan requiriendo un ventilador para que pueda asistirle a sus respiraciones en lo que esos lípidos y esos químicos son absorbidos por los sistemas que tenemos para limpiar el pulmón. O sea que muchas personas no entienden esa situación y siguen utilizando estos productos y a largo plazo pues tienen también unas consecuencias. Claro. Y además ya se han visto casos de daños tan dramáticos que han requerido incluso trasplante de pulmón. Hay otro caso creo que en Canadá donde se iba a hacer el trasplante pero afortunadamente no se llegó a ese punto. Los daños son crónicos y también daños agudos. En Puerto Rico ya tenemos el primer caso que fue reportado específicamente en un paciente que llevaba fumando cigarrillo electrónico o haciendo uso de esta tecnología desde los 13 años. Sin que nadie se diera cuenta quizás. Bueno, los padres también son parte del entorno familiar de ese niño y que tuvo por ese periodo de tiempo hasta los 19 años que entonces ya se reflejó un daño y que llegó al intensivo. Ella misma dice en la entrevista donde ella no podía respirar. Eran los síntomas que ella reportaba y pues ella misma hace un llamado a la comunidad a que dejen el uso de este tipo de tecnología para evitar problemas significativos. Que es interesante que en tan corto periodo se manifestó algo que usualmente se manifiesta en un fumador en un periodo mucho más largo. Sí, el hecho es que no se sabe cuánta cantidad de líquidos hay que vaporizar para que dé un daño pulmonar. Puede ser con un periodo corto de uso, pero también puede ser con periodo largo. Es verdad, hay daño pulmonar agudo, daño pulmonar crónico. Así que, y aparte de eso, el hecho de que uno se exponga a esos químicos a través de toda su vida, muchas de las personas pues desconocen que estos químicos pueden tener nicotina asociada. Y esta nicotina pues es una nicotina un poquito modificada. Y al ser modificada no da los efectos secundarios que daría utilizar cigarrillos tradicionales. Que a largo plazo uno va sintiendo, pues, las personas que comentan sobre esto van sintiendo dificultad para respirar o náuseas asociadas a la exposición de nicotina o dolor de garganta por tanta irritación, pues en esta nicotina que se utiliza en estos cigarrillos electrónicos no le ocurre eso. Así que la persona tiende a seguir utilizándolo. Y uno de los POTS, ¿verdad?, que es el contenido que se utiliza para estos cigarrillos electrónicos, puede contener hasta 200 cigarrillos de tipo tradicional o la cantidad de nicotina similar a esto. Es increíble y es un área de poca reglamentación. La FDA ahora es que va a entrar a realmente analizar el contenido. Y hay mucha presión también para que se siga vendiendo por parte de los que lo distribuyen. Y no sabemos realmente cuáles son los químicos, doctor. ¿Qué otros químicos pueden ser igualmente nocivos para el pulmón inhalado a través de ese mecanismo? Hay, ¿verdad?, ya han hecho ciertos estudios donde han caracterizado ciertas cantidades de metales pesados, plomo, y hay un químico específicamente que se llama diacetil, ¿ok? El diacetil se conoce en el pasado, ¿por qué? Porque había una fábrica que asociaba, que trabajaba con este químico. Para hacer las palomitas de maíz. Porque ese es el químico que da el olor a mantequilla cuando uno entra al cine. Entonces ese químico es el que le añaden a las palomitas de maíz para entonces tener ese sabor artificial. Pues ya sé por qué en ocasiones me ha dado reacción alérgica. El popcorn, las palomitas de maíz, quizás sea ese químico. Bueno, pues habrá que verificar, pero en esta fábrica donde trabajaban con el diacetil, lo que hacían era que cuando las personas estuvieron trabajando por mucho tiempo, empezaron a desarrollar daño pulmonar. Y ellos entonces empezaron a desarrollar cicatrices del pulmón a una condición que se llama bronquiolitis obliterante, ¿ok? Y es también una de las enfermedades raras que se llama, ¿verdad?, bronquiolitis obliterante, también es una de las enfermedades raras del pulmón. Y en términos no médicos, los participantes que estaban, ¿verdad?, los empleados de esa compañía, terminaron con lo que se llama la enfermedad del popcorn o popcorn lung, ¿verdad?, el pulmón de popcorn o de palomita de maíz. Y es porque empezaban a tener esa dificultad. Y eso mismo se ha visto, ¿verdad?, con los cigarrillos electrónicos, porque tienen ese componente del diacetil. Claro, y aunque tiene un nombre simpático, esto no es nada simpático, porque eso tiene efectos, ¿verdad?, a largo plazo. Es correcto. Son cicatrices en las vías aéreas pequeñas. ¿Qué sucede? Que cuando se cicatrizan esas vías aéreas pequeñas, no hay manera de poder revertir ese proceso. Ya son cicatrices. Cuando uno se hace una cortadura en la piel, se queda siempre una cicatriz. Esas cicatrices pueden ocurrir dentro del pulmón. Y cuando esas cicatrices son significativas, pues la capacidad para respirar de esa persona se ve comprometida. ¿Y significa que quizás esa persona necesita asistencia para ese proceso de respiración? ¿Se limita a su actividad física? ¿Qué pasa? Puede tener una gradación. Puede ser que se presente solamente como dificultad para hacer ejercicio. Puede ser que sea dificultad como para subir escaleras. Puede ser que se presente con mayor dificultad, que los pacientes ni siquiera pueden trasladarse de una habitación a la otra. Para requerir oxígeno. Y en algunos casos, el paciente, dependiendo de la gravedad, puede necesitar asistencia tecnológica para respirar, como un ventilador mecánico. Y si es bien severa, pues entonces es un candidato tal vez a trasplante de pulmón. Wow. ¿Y usted en la oficina toca el tema? ¿Ve que los padres tienen algún interés sobre el tema? Porque en Puerto Rico un poco reaccionamos más tarde que lo que ocurre a nivel de Estados Unidos, de la nación del continente, donde pues sí hay mayor preocupación. ¿Usted entiende que aquí ya hay preocupación sobre el tema? Pues mira, como parte de la Junta de la Academia Americana de Pediatría y el capítulo de Puerto Rico, pues nos hemos llevado a la tarea de tal vez tratar de llevar esta información también a los pediatras en los distintos foros para que entonces ellos también se eduquen y eduquen a sus pacientes. Tenemos varias iniciativas, estamos trabajando con el Departamento de Salud de Puerto Rico, estamos también trabajando con política pública con los senadores para crear entonces legislación sobre aumentar la edad mínima para el consumo de este tipo de tecnología. ¿Se puede prohibir? ¿Usted favorecería que se prohíba incluso su distribución? Pues mira, hay alternativas en términos de Estados Unidos, Michigan fue el primer estado en el cual ya sometió una legislación para que entonces no se utilice el cigarrillo electrónico en su estado. Así que son cosas que habrá que evaluar y que queremos, obviamente lo que queremos nosotros es preservar la salud de nuestra población y que evitemos una muerte asociada en Puerto Rico por el uso de algo que puede ser completamente prevenible. Claro que sí. Doctor, la persona que está adyacente, al igual que el fumador de segunda mano, ¿le pasa lo mismo? ¿Se afecta con ese vapor? Pues mira, estos vapores existen, ¿verdad? Lo que se llama exposición de primera mano, cuando uno ingiere el vapor, de segunda mano, cuando uno está en un sitio donde hay más personas utilizando el cigarrillo electrónico y existe también de tercera mano, donde se fumó o se utilizó en esta tecnología en un sitio cerrado y todas las estructuras quedan impregnadas de estos químicos. Los niños entonces pasan por las áreas y entonces pueden también tener exposición a través de la piel. Incluso pasa con la nicotina, ¿ok? Aparte de eso, estos cigarrillos electrónicos siempre nos enfocamos en la parte pulmonar que es lo más que nos preocupa, pero se han reportado explosiones asociadas al hecho de que estos artefactos son electrónicos, contienen baterías que pueden fallar en cualquier momento, quemaduras en el área de la boca, en el área de los bolsillos, en la mano, por explosiones de baterías que entonces, como bien dijo, no están bien reguladas, ¿ok? Y lo otro que nos preocupa a los pediatras es que los líquidos que se utilizan para añadirle a esta tecnología, pues son bien atractivos para los niños. Sí, algunos tienen envoltura con caricaturas incluso para apelar a los niños. Exacto, y como aluciando a dulces, bebidas energizantes, sodas, y pues ellos inventaron muchos sabores y entonces estos sabores a veces atraen a los niños y pues el papá los está utilizando y guarda las botellitas en la nevera o en algún tipo, ¿verdad? En su cuarto y los niños se han reportado 2.000 visitas a la sala de emergencia o más de 2.000 visitas a la sala de emergencia en Estados Unidos porque niños han sido envenenados por ingerir este tipo de sustancia. O sea que estamos hablando... Eso es un número significativo. Estamos hablando de intoxicación asociado a líquidos electrónicos que se utilizan en esto. Sí, porque muchos adultos optan por recurrir a ese cigarrillo electrónico entendiendo quizás a veces en la transición para dejar la dependencia del cigarrillo y entonces lo introducen en el hogar. Una vez lo introducen en el hogar, pues... Es correcto. Hay que hacer bien la diferencia, ¿verdad? En términos de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar y los que son entonces de uso, ¿verdad? Recreativo. Recreativo. Por ejemplo, los que se utilizan para dejar de fumar lo que deberían contener es la sustancia de nicotina de una manera progresivamente que vamos a ir eliminando la cantidad y la concentración para eventualmente dejar solamente vapor de agua, ¿ok? Más sin embargo, en los de recreativos, pues estamos añadiendo químicos adicionales, nicotina por encima de los niveles esperados en un cigarrillo tradicional y otra cosa es a que pueden alterarlo y pueden entonces añadirle sustancias ilícitas como THC, marihuana y otras drogas de uso recreativo. Usted habló sobre ya la campaña que han iniciado ustedes a nivel de la organización. Sé que también la ex cirujano general, la doctora Antonia Coelho, ha sido muy vocal sobre este tema. ¿Habrá algún conclave pronto para un poco pues masificar ese llamado que están haciendo ustedes? Pues mira, estamos tratando de organizar una manera de hacer una reunión entre el Departamento de Salud y el de Puerto Rico y pues los distintos medios para poder entonces llevar la voz y que podamos evitar en Puerto Rico una muerte asociada al uso de esta tecnología. Sí, pues ya tenemos la advertencia, ¿verdad? El caso que ese que usted mencionó en la oficina. ¿Usted se ha encontrado con algún caso en particular? Ya usted me dijo, ¿no? No tenemos ningún caso al momento. Sí, pues seguimos preguntando y orientando a los pacientes y a sus familiares sobre esto y también le hacemos un llamado a los pediatras de la comunidad a que entonces en cada una de esas interacciones logren tener esa comunicación con sus pacientes no solamente para verificar el cigarrillo electrónico, cigarrillos tradicionales y otras drogas de uso recreativo en la comunidad. Pues me gustaría, este doctor, también saber sobre algún otro efecto que produzca ese vapeo, ese llamado vapeo. Además de los pulmones, obviamente, que es lo más importante. Sí, hay distintos efectos, ¿verdad? La nicotina puede ser una sustancia adictiva, también puede crear adicciones, ¿verdad? Y en términos generales, en un cerebro adolescente que está en pleno desarrollo, la nicotina, ¿verdad?, se ingiere y se entra a las áreas del cerebro donde va alterando distintas, la corteza prefrontal y la corteza prefrontal lo que hace es que nos ayuda a tomar buenas decisiones. En un adolescente que todavía está en proceso de desarrollo, pues ponerse a esto puede también tener cambios significativos de su estado de ánimo, de su relación con sus padres, de pobre desempeño en la escuela. O sea que estamos hablando de que esto no solamente afecta el pulmón, afecta también nuestras interacciones como personas en la sociedad, también nos afecta el hecho de que tengamos exposiciones en términos de quemadura y lesiones a la piel. O sea que estamos hablando que afecta a distintas áreas de nuestro cuerpo. Claro, y en el caso de un atleta, muchos jóvenes practican deporte, si también tienen esta costumbre o hacen ese vapeo, pues se van a afectar definitivamente en su desempeño eléctrico. Sí, el desempeño de un atleta debería ser, ¿verdad?, es medible. O sea que tenemos pruebas de función pulmonar, que son las pruebas que se utilizan para verificar cómo está la capacidad pulmonar de una persona. Y cuando uno se expone a largo plazo a este tipo de químicos, la función pulmonar va disminuyendo. Así que la tolerancia al ejercicio se ve afectada y el desempeño de un atleta o de cualquier persona también se puede ver afectado. Es un poco como el deterioro natural acelerado de envejecimiento en términos del pulmón, de la capacidad del pulmón. De cierta forma. Pues muchísimas gracias, doctor, para información adicional. Ustedes también en la organización están disponibles para ofrecerla. Claro que sí. Nosotros tenemos a través de las redes sociales también información para los padres. Hemos ido a la comunidad, hemos ido a las escuelas públicas, hemos ido a los foros, a los colegios privados también. Hemos llevado la voz, estamos en los medios de comunicación, ¿verdad?, llevando la información. Y pues nos pueden accesar también a través de nuestras páginas para poder entonces tener esa información para que la puedan compartir. Claro que sí. Y sobre todo los padres que estén muy pendientes. En el caso de la joven puertorriqueña que ya se ha convertido en portavoz en contra del vapeo, ella pasó varios años practicándolo, haciéndolo, y sus papás aparentemente no lo sabían. Así que a los papás pues que se orienten y si no, pues busquen el consejo de su médico también, que es su aliado. Consulte con su pediatra, con su médico de cabecera, y entonces ellos le van también a dar mucha información valiosa. Muchísimas gracias. Y al momento, doctor, van cuántas muertes al momento programa. Al momento el CDC ha detectado alrededor de más de 45 muertes y más de 2.200 casos relacionados de daño pulmonar relacionado al vapeo. Wow, y eso es desde que ya creamos conciencia. Esto es en el pasado año. En el pasado año. Así que muchísimas gracias por la información y ustedes a continuar orientándose. Y síganos en todas las redes sociales bajo la dirección arroba revista MSP. También puede escuchar el programa en SoundCloud como podcast y le pedimos que lo comparta con otras personas para divulgar la información. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.